El Ministerio de Salud Pública reportó 519 casos nuevos para un total de 112.728 casos acumulados. Tres defunciones fueron notificadas por el Centro de Salud y cero decesos en las últimas 24 horas. Lucía Montes de Oca nos presenta los detalles. El informe epidemiológico 196 da cuenta de 4.664 muestras de PCR realizadas en las últimas 24 horas para un total de 481.002 pruebas realizadas desde la pandemia. De estas, 368.274 descartadas. Con los nuevos 519 casos, se elevan a 112.728 los infectados por el virus y a 22.415 los casos activos. Salud Pública informa que los centros de salud notificaron tres fallecidos, elevándose a 2.108 los muertos por coronavirus, mientras que los recuperados son 88.205. Unas 801 personas se encuentran ingresadas, 178 en unidades de cuidados intensivos y 103 con ventilación. Se encuentran afectados por el COVID-19, 403 trabajadores de la salud, 263 embarazadas y 10.398 menores de 20 años de edad. La letalidad está en 1.87% y la positividad en 12.67%. Lucía Monteseo, KCDN